Música Esta es la primera mesa que se reúne, la mesa del autónomo, en lo que nosotros hemos querido decir, que de alguna forma tiene que ser la legislatura del autónomo. La Consejería de Empleo tiene claro que tiene que trabajar en muchos aspectos, tiene que trabajar en cuanto a la creación de empleo, tiene que trabajar en cuanto a la mejora de la calidad de ese empleo. Tenemos múltiples medidas dirigidas a distintos colectivos, de distintas actuaciones, pero que queríamos y que seguimos queriendo, porque creemos que es uno de los déficits sociales que teníamos, que el autónomo pase a ser lo que ya en realidad es, es uno de los protagonistas principales a la hora de crear empleo. Cuando hablamos de los autónomos en el conjunto de España, pero especialmente en Castilla y León, estamos hablando de un colectivo muy importante, un colectivo que además hoy por hoy pues tiene esa presencia y en el que muy probablemente o previsiblemente su importancia tienda a ser mayor. Por muchas razones, en primer lugar, porque creo que también hay un cambio de cultura emprendedora en nuestra sociedad, en segundo lugar, porque a veces las dificultades de encontrar un trabajo por cuenta ajena pues animan a las personas a emprender su propio proyecto vital y en tercer lugar, y esa es lo que es más nuestra responsabilidad, porque como sociedad o como sistemas de protección vamos a darles más apoyo para que el miedo a ser autónomo vaya desapareciendo, es decir, que de alguna forma se equipare lo que es la tradicional protección social del trabajador por cuenta ajena con la que tiene que tener el trabajador autónomo. Les comentaba que hay una serie de compromisos que tanto el presidente Herrera como en mi propia comparecencia habíamos dejado clara y por eso solamente se lo voy a citar sintéticamente y es lo que vamos a trabajar, como les digo, con los propios representantes. En primer lugar, esta mesa del autónomo se tiene que transformar en lo que será el Consejo Regional del Trabajo Autónomo de Castilla y León, en la que estarán estos mismos representantes y si se diera el caso, aquellos que pudieran nacer a lo largo del tiempo, pero lógicamente en este momento quienes cumplen la representatividad de los trabajadores autónomos son quienes están ahora en la mesa y con ellos ya se empezará a diseñar ese Consejo Regional a través de un borrador, de un decreto, con sus aportaciones, etc. Ese Consejo va a ser un órgano participativo de diálogo, de consenso y de coordinación de todo lo que afecte al conjunto de los trabajadores autónomos. Por tanto, comenzamos como mesa, que es la forma que tenemos en este momento, pero le queremos dar ese mayor relieve institucional o ese mayor relieve administrativo como Consejo Regional, que, como les digo, conocerá todas las políticas que tenga en este momento y pueda tener en el futuro la comunidad autónoma dedicada a este colectivo de trabajadores. Y, en segundo lugar, paralelamente en el diseño de ese Consejo Regional, pues no hemos querido perder tiempo, me parece que no sería justo y no debemos hacerlo. Y ya hoy mismo hemos iniciado ese diseño de lo que tiene que ser la estrategia integral de apoyo al trabajador autónomo. En la misma línea que saben que estamos trabajando, pues, con el diálogo social, en la estrategia de empleo para los próximos años. Nosotros queremos que el trabajador autónomo tiene que tener una estrategia específica para él, que tengan en cuenta sus características y que, de esas características, pues tengan en cuenta qué medidas de apoyo necesita. Esas medidas van a ser muy variadas, van a ser medidas de asesoramiento, medidas de formación para los autónomos, medidas de financiación, medidas fiscales, medidas que ayuden en esos momentos de dificultades, lo que llamamos a veces la segunda oportunidad, o paliar las posibles crisis que pueda tener el trabajador autónomo. Y todas estas medidas las tenemos que distribuir en toda la vida laboral del autónomo, desde que inicia, desde que decide ser o iniciar su proyecto laboral como trabajador autónomo, durante todo el desarrollo, en el que tendrá, pues, que en muchos casos adaptarse, en otros tendrá que tener una reconversión, podríamos decir, o una segunda oportunidad, hasta el final de la vida laboral como autónomo, cuando decida no hacerlo. En ese aspecto continuo de la vida laboral y con esas partes que les digo, pues vamos a hacer un cuadro de medidas consensuado con los representantes que aquí me acompañan, para lo que ya nos hemos fijado unos plazos, y desde le diré que, bueno, pues ellos ya tienen mucho trabajo avanzado, afortunadamente, cada propia organización, y a partir de las próximas semanas empezaremos a intercambiar nuestros borradores, a intercambiar nuestras opiniones, y que en la medida de lo posible, pues, en el menor tiempo que nos exija esos trabajos, tengamos esa estrategia preparada para romper lo que les decía, esa tradicional soledad del trabajador autónomo, y que se sienta, pues, respaldado por una sociedad que le debe, no solamente el que es un trabajador y que produce, y que ya como tal tiene ese valor, sino que además es un trabajador que produce, y en muchísimos casos es un generador de empleo. Por tanto, prioridad absoluta para romper, como les digo, este olvido que creo que, bueno, pues ha sido histórico, llevamos muy poquitos años en los que los diversos gobiernos han ido tomando conciencia de la importancia del autónomo, y este es el momento en el que el gobierno autonómico suma una serie de medidas más.